Esta es la quinta estación del CIS, la Vía Dolorosa en Jerusalén. Una reflexión sobre lo que está pasando a nuestros hermanos en la Franja de Gaza. Ayer han celebrado una hermosa celebración que ya mostraremos mediante en estos días. Gracias. Nosotros, por medio de nuestras oraciones, de nuestro apoyo, de nuestra ayuda material, tenemos que hacernos sireneos de los otros. Es decir, eso es algo que sabemos, algo que nos han enseñado, pero es algo que hay que traducirlo en acciones concretas, en especial en rezar, en ofrecer sacrificio por todas aquellas personas que están en crucis. Y muchas veces que están en la mitad de su vía cruz y de su vía dolorosa, que ya no tienen fuerzas, como ha querido experimentar Jesucristo. Estamos en la quinta estación, todavía falta mucho para llegar al final del Calvario. Hacerse sireneo a Simón Sireneo, le obligaron a llevar la cruz de Jesús. Algo que después él lo llevó voluntariamente, ya que Jesucristo transformó su vida y tenemos a San Simón Sireneo. Nosotros hagamos por nuestros hermanos de Gaza y por todas aquellas personas, todos aquellos hombres y mujeres que necesitan de nuestra ayuda, sea del orden que sea la ayuda, que verdaderamente podamos ser nosotros cercanos a ellos, de ayudarlos espiritualmente, moralmente y materialmente. Por eso es que nosotros verdaderamente tratemos de ser cercanos a todo hombre y mujer que están en necesidad. Dios los recompensará dándonos frutos de santidad. Que la Virgen Santísima los bendiga. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.